Buenos días, siguiendo con el protocolo del club, hoy nos toca la presentación de dos nuevos jugadores para el equipo, para el Getafe. Polo Antón, un medio centro que viene de Rumanía, del Dinamo Bucarest, y Facundo Castillón, que viene de Argentina, perteneciente a Racing y que estuvo en Quimnasia y Esgrima. Dos jugadores que hemos valorado con el míster y que nos pueden aportar muchas cosas, y con el mismo objetivo y la idea que es de ayudar al equipo a conseguir objetivos importantes, y esperemos que así sea. Obviamente que las ganas de cualquier jugador del fútbol en general de jugar en España son muy importantes, las mías también. Es un fútbol que a mí en particular me gustaba siempre, lo miraba siempre, y bueno, es el sueño creo de cualquier jugador estar acá, es un sueño que estoy cumpliendo. Y bueno, trataré obviamente de aportar lo que sé hacer, trataré de aportar lo bueno y seguir mejorando, que bueno, acá se van a aprender muchas cosas. Obviamente que hay que seguir trabajando, son partidos de preparación, queda bastante, queda mucho trabajo, es importante convertir, es importante conseguir triunfos, más allá de que sean partidos amistosos. Y bueno, creo que la adaptación es de a poco, es partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento. Y bueno, ojalá que esto que estoy haciendo en pretemporada se pueda cumplir en los partidos oficiales. Bueno, en primer lugar, buenos días. Buenos días. Me gustaría venir a Getafe porque es un club importante, es un campeonato muy buen, es una buena chance para mí. Espero que tengamos evoluciones más buenas y que podamos hacer un trabajo muy bueno juntos. Se ha decidido por el Getafe porque es un club importante, esperamos cumplir los objetivos, hacer un buen trabajo y juntos conseguir lo que todos desean, el ascenso. Sí, sí, creo que los jugadores fueron muy grandes y muy buenos, eso también ha sido un factor en mi decisión. Espero que también puedan tener evoluciones, al menos la evolución de ellos, para que puedan apoyar el club, puedan ser agradecidos por mí. Gracias por ver el video, 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 para que no se pueda gustar. Espero que me integrezco más bien. Se sabe muy bien que por aquí han pasado grandes jugadores romanos, ha sido una de las cosas que le han hecho decidido por llegar aquí. Y lleva poco tiempo, ha hablado un poco con Jig antes de la rueda de prensa y espera llegar a su nivel y dejar en buen lugar el fútbol romano, como hasta ahora.